Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Blanca Nieves bañando a su bebé Le damos play para comenzar Ok, aquí está la bebé dentro de la bañera Y le vamos a aplicar un poco de gel para la ducha Ok, para ahí se hace espuma al agua Y luego el juego nos va a ir indicando que vamos a hacer Aquí tomaremos unas flores y se las aplicaremos al agua como tipo spat Luego de estos tres frascos escogeremos el champú Se lo damos a Blanca Nieves para que se lo aplique en el cabello Y luego le aplica agua La niña muy contenta por el baño De los tres jabones yo escojo el de la manzana Pero se puede escoger el que uno quiera Luego otra vez agua Luego el juego nos indica que debemos escoger uno de estos juegos Y Blanca Nieves le da con la maraca de manzana Muy contenta la bebé Le damos a la flecha Para continuar el siguiente paso Aquí tomamos arroz para que los pajaritos coman Y a la bebé le encanta estar la naturaleza compartiendo con los animales Aquí está el enano que le hace morisquetas para hacerla reír Luego le damos a la flor Y se la entregamos a Bambi Para que la niña se ría y se distraiga Aquí el juego nos indica que debemos darle el conejito a la bebé Ok Ella ahí lo abraza y está muy contenta Luego le vamos a dar a las nueces Para que se caigan y las pueda agarrar la ardilla Ok amiguitos Está muy contenta la bebé Ahí se está despidiendo Eso ha sido todo el juego Recuerde siempre visitar juegos.net Hasta la próxima amigos Espero les guste Chao